Música Al mes de la patria y iniciamos este viernes 2 que vamos a partir hacia Playas Caracoles a un acto patriótico con motivo al 45 aniversario del desembarco guerrillero que lideró el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño contra el gobierno de los 12 años de Balaguer Eso partimos el viernes a las 6 de la mañana esperando que nos acompañen todas las personas que deseen ir Partimos a las 6 de la mañana desde la 27 de febrero esquina Bienvenido Fuertes Duarte El sábado 17 y el domingo 18 de febrero nos vamos para las Lomas de Nisaito para el viaje a San José de Ocoa a participar para recordar el 45 aniversario del asesinato de nuestro coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Miércoles 21 de febrero el acto patriótico en la comunidad del Guineal con motivo al 45 aniversario de la muerte de Ramón Euclide Holguín Martes nuestro querido Braulio Eso va a ser aquí mismo en nuestro Guineal allá arriba para que nos acompañen Partimos a las 7 de la mañana viernes 23 un acto de reconocimiento a la bandera nacional aquí mismo en el Parque Duarte a las 8 de la mañana invitamos a las instituciones públicas, privadas, colegios profesionales en sentido general que nos acompañen aquí viernes 23, 8 de la mañana y para concluir el martes 27 entrega a la prensa de un documento público con motivo al 174 174 aniversario de nuestra independencia nacional esas son las actividades que tienen estas tres organizaciones ADP, Club Gregorio Luperón y Fundación Camaño de Ño Playas Caracoles es de viernes es de 300 pesos partimos a las 6 de la mañana bienvenido Fuertes Duarte esquina 27 de Febrero María Victoria de Jesús Fuldeto.net